Harris Wittek es un periodista que durante 30 años ha visitado los lugares más peligrosos del mundo para documentar acontecimientos históricos. Desde tsunamis, huracanes, disturbios políticos y guerras son parte de las historias que han contado a lo largo de la trayectoria de este ex corresponsal de CNN, específicamente de CNN en español. Y ahora llega con el oficio de narrar sin miedo, es una memoria sobre lo vivido a lo largo de estos años. Saludos Harris, que nos acompaña hoy en vivo. Colega, muy buenos días y bienvenido nuevamente a tu casa. Este siempre será tu hogar. Gracias Alejandra. Es muy emocionante estar compartiendo pantalla otra vez de CNN. Pues como dice CNN, fue mi casa durante 20 años. Era un crío cuando comencé. Y siempre será parte de mí. Será parte de mí. Así que, qué rico compartir contigo y gracias por seguir ahí con la tradición de CNN. La noticia siempre es protagonista y esto lo sabes muy bien, pero en esta ocasión serás tú el protagonista con tu libro. Cuéntanos cómo defines la carrera, tu carrera y lo que podremos aprender de ella en el mismo. Pues mira, la carrera para mí siempre fue una vocación. Yo sabía desde creo que antes de que nací que iba a ser periodista, entonces yo nunca dudé en que eso iba a ser. Nunca me costó asimilar que iba a comunicar y que básicamente iba a viajar por el mundo buscando historias buenas que contar y contarlas. La carrera, lo que me estoy dando cuenta ahora es que la carrera siempre te da lecciones. Las historias que cubres, las personas que conocen, las situaciones en las que están siempre te van a brindar lecciones que quizás en el momento no sean tan evidentes porque estás enfocado en sacar la noticia de instante. Pero lo que me ha pasado a mí con este libro es que en algunos casos décadas después me doy cuenta que algunas de esas situaciones realmente lanzaron lecciones de vida muy, muy profundas, que es lo que estoy empezando a sacar ahora. Y para mí esa es la esencia del periodismo, no es reconocer que hay lecciones profundas en todos. Todos tenemos una historia maravillosa que contar y nuestro papel como periodistas es honrar esas historias y esas lecciones en otros. Narrar sin miedo, el oficio de narrar sin miedo. Hay momentos donde uno no puede evitar hacerlo. Arris, ¿cuál ha sido el momento que como periodista tenías más miedo de narrar? Pues mira, como periodista te tengo que contar que yo creo que cuando llegué a Afganistán en el 2001, Afganistán fue el primer conflicto a gran escala que cubría. El conflicto lo empezó a cubrir otro colega que ya no está en CNN, Amaro Gómez Pablos, muy querido, un gran, gran reportero. Y él estaba cubriendo el inicio del conflicto en Afganistán y yo estaba en Ciudad del Este, en Paraguay, haciendo un reportaje sobre algunos nexos de grupos terroristas islámicos con lo que estaba sucediendo en Afganistán. Amaro tuvo una situación personal, tuvo que salir del área de operaciones y nuestro querido Robert Lenz me llamó y me dijo, Arris, ¿te puedes ir a Afganistán? Mi primera reacción fue, sí, por supuesto, es lo que siempre he querido hacer. Y de ahí me entró un miedo horrible porque dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? O sea, yo nunca he estado en una situación así, yo no sé a qué me voy a enfrentar y no sé cómo voy a reaccionar a lo que me voy a enfrentar. Entonces, recuerdo que en el trayecto volando de México a París, luego a Moscú, luego a la frontera con Afganistán, yo iba diciendo, no, no puedo creer que estoy diciendo esto, me voy a morir, ya se acabó todo. Pero fue nomás pisar tierra afgana, que ese miedo se me quitó instantáneamente. Y fue ahí que me di cuenta que el miedo no es más que un vacío de información, o sea, es un vacío que por leyes de física se va a llenar y cuando no hay información se va a llenar de miedo, es muy natural. En cuanto empiezas a enfrentarte a lo que crees que te da miedo, se desvanece ese miedo. Ahora, la noche antes de pisar tierra afgana, yo pasé la noche en Dushanbe, la capital de Tayikistán, y en el hotel de Dushanbe, Amaro y su productora y yo nos íbamos a encontrar y a hacer como el traspaso oficial, el mando, digamos, de la cobertura en español. Y recuerdo que llegué a mi habitación, era de noche, muy cansado, recuerdo que alguien toca la puerta de mi habitación, yo la abro, el corredor está completamente oscuro y de repente se abalanza sobre mí una figura enorme cubierta en una burca en el vestimenta tradicional de las mujeres en esos países y yo, mi reacción fue lanzar un grito y de repente de por debajo de la burca sale una carcajada que era Amaro, que dijo, pues mira, le voy a dar una buena bienvenida y me sacó, bueno, el susto del siglo. Entonces eso como que ayudó para, nada, quitarme el miedo y compensar a trabajar. A ver, nos queda poco tiempo. Dicen que dos periodistas no pueden hacer una entrevista porque no paran de hablar y es que estoy de acuerdo, Harvey. La dicotomía de lo que piensas y lo que puedes decir cuando se trabaja en una cadena. Yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos nosotros, a veces quitar a un lado nuestro punto de vista, lo que necesitamos decir que está confirmado para la cadena que trabajamos y también lo que debemos mantener como imparcialidad y veracidad como periodista. ¿Cómo manejas tú este problema? O este desafío, no lo llamemos problema. Es un desafío. Lo primero es, o sea, a partir de la premisa que CNN y otras cadenas serias no te van a dar una línea editorial. Muchas veces se me pregunta, pero bueno, ¿qué te decían? ¿Qué te hacían decir? A mí nunca me dijeron, nunca me hicieron decir nada y eso sigue siendo el caso. Lo que es liberante es poder escribir libros como este porque entonces en estos libros donde ya no, ya no, ya no tengo que ser imparcial ni objetivo porque estoy contando mi historia, mi realidad, mis reacciones. Yo puedo hablar muy claramente de mis opiniones sobre lo que pasaba en Venezuela, por ejemplo, cuando cubría Venezuela o lo que pasaba en la guerra, en la invasión de Estados Unidos a Irak porque es un libro de memorias, de experiencia personal. Para eso sirve hacer libros. En el periodismo, pues obviamente hay que mantener la objetividad, contar los dos lados de la historia, dejar que el receptor de esa información llegue a sus propias conclusiones. El oficio de narrar sin miedo de Harris Whitby. Como siempre, un gusto verte. Bienvenido a tu casa nuevamente. Aquí siempre tendrás una casita en CNN en español. Mucha suerte.